Omar, Carlos, pensando que puedes flotar hacia cualquier lado, ¿qué piensas de poner órdenes de compra y venta esto para cada lado? Lo puedes hacer, lo puedes hacer, pero tienes que estar atento a quitar la orden contraria para que no se te activen las dos órdenes, ¿vale? En MetaTrader no está por defecto, pero estoy seguro que tienes algún plugin o alguna cosa para poder hacer unas órdenes tipo OCO. Lo que tú quieres hacer es una OCO, es una cualidad que aplicas a dos órdenes. Quiere decir, son las siglas de One Cancel Other, ¿vale? Es decir, si yo pongo dos órdenes, una aquí de Buy Stop y un Sell Stop aquí, después las seleccionas y las das la cualidad de OCO a las dos, obviamente, las pones en modo OCO. Es decir, cuando el precio, suponte que rompe hacia arriba, la orden de abajo te la cancela, te la quita, ¿vale? Cuando se activa una, te cancela la otra. Esto no viene por defecto en el MetaTrader, pero estoy seguro que podéis buscar... Estoy seguro que podéis buscar algún tipo de plugin o de historia, ¿no? Bueno, lo que decía Daniel, el Nasdaq quiere cerrar el gap sea como sea. Bueno, la verdad es que ya lo ha cerrado, ¿verdad? Vamos a volver a verlo aquí, un momento. Me gustaría saber por qué no me llega el gráfico. Me gustaría saberlo. Ahí está, ¿por qué no llega? Perdonadme, chicos, es que estoy intentando sacar ese gráfico y lo tengo por ahí escondido y no es fácil. El Nasdaq. Semanal. 9.400, el máximo es el 9.757. Está igual, ¿vale? Fijaros, esto es el Nasdaq, ¿vale? Esto es el índice tecnológico de Estados Unidos y, claro, como tiene mucha, mucha, mucha fuerza, por las cinco empresas que voy a comentar luego también, entre otras, ¿no? Ya sabéis cuáles son, muchas de ellas, ¿vale? Facebook, Amazon, Apple. Google y Microsoft. Estas son las cinco empresas que están soportando la economía americana, en realidad. Esta V a mí me sorprende bastante. Vuelve un poco a la racionalidad. Es verdad que el índice tecnológico, que las tecnológicas no han sufrido tanto como otros sectores, estamos todos en casa metidos, usando redes sociales, usando Google, usando... Y, bueno, pues seguro que han tenido incluso más negocio, más anuncios, más de acuerdo, más tráfico en la red y eso hace que, bueno, pues fijaros también cómo está el índice tecnológico, ¿no? Es de locos. El máximo histórico es el 9.753. Yo estoy alcista a esto, yo obviamente no voy a luchar con esto. Es cierto que ya ha cerrado el gap. Lo voy a marcar ahí, es el 9.404. Yo estoy alcista, incluso no descarto que esto saque el máximo histórico, ¿eh? El 9.753. No descarto que el Nasdaq saque esto para luego pegarse una caída. Y el año que viene, pues quizás recuperar un poco. No lo descarto para nada, que saque el máximo histórico en el 9.753. Yo estoy alcista y sería una de mis últimas opciones de venta de índices, porque es de los que más fuerte están. Es de los índices que más fuerte están, el Nasdaq. Sería una opción buena quizás para compra. Y para venta sería de las últimas opciones, de las últimas, ¿vale? ¿Qué niveles hay aquí? El gap, que es el 9.404, que ya lo ha tocado, lo ha cerrado prácticamente. 9.347, también es importante. Y bueno, yo estoy alcista al Nasdaq. Hasta que no rompa por lo menos el 8.800, el 9.000... Hasta que no rompa esta zona a la baja, lo de vender para mí no es una opción en el índice. ¿Vale? Estaría alcista en Nasdaq. Fijaros como el resto de índices no ha sacado, de índices americanos no saca el máximo, pero en Nasdaq sí. ¿Vale? Vamos a ver si me ha llegado el correo, que por algún motivo no me está llegando y quiero enseñaros este gráfico, porque es que es importante. ¿Por qué no me mandas el gráfico? No lo entiendo. No entiendo por qué no me manda el gráfico aquí, que me lo estoy mandando, que lo tengo en el teléfono, ¿vale? Chicos, y estoy intentando mandármelo a mi correo aquí para tenerlo en el ordenador, pero es que no me llega. Es muy raro, muy raro. Bueno, el gráfico que os iba a enseñar, si no os lo puedo buscar también, aunque este se veía muy muy bien, es simplemente que veáis cómo en el SP500, si en el SP500 quitáramos Facebook, Amazon, Apple, Microsoft y Google, estaría ya bastante bajista. Esas cinco empresas son las que hacen que los índices americanos, sobre todo el SP y el Nasdaq, estén tan alcistas. Si eliminamos de la ecuación esas empresas, ¿vale? Las pongo aquí. Si eliminamos de la ecuación de los índices esas empresas, los índices estarían ya prácticamente haciendo nuevos mínimos, claro, estarían totalmente bajistas y haciendo nuevos mínimos sin despeinarse, ¿vale? Gracias a estas cinco empresas realmente se están maquillando los índices. Los índices están maquillados por estas cinco empresas, que representan además una cantidad de dinero enorme en el mercado, ¿vale? Son casi, no sé qué porcentaje de capital tienen, pero muy muy grande. Entonces, atentos, porque esto es muy falso, los índices americanos, ¿vale? Porque son cinco empresas sustentando la economía americana. Cuando en Estados Unidos cotizan unas casi 6.000 empresas en todas las bolsas que tienen, ¿vale? Las bolsas de a centavo, de small cap, de pequeña capitalización, hay casi 5.000, 6.000 empresas. Y 5 son las que están haciendo que los índices parezca que hacen así, pero si eliminamos el peso que tienen estas cinco empresas, en realidad los índices estarían así, ¿vale? Es lo que quiero que entendáis. Os lo voy a preparar el gráfico y os lo enseño mañana, igualmente. Os lo voy a dejar preparadito. Entonces, ya hemos hecho una pequeña revisión de Estados Unidos. Dow Jones débil, S&P 500 un poco en el medio, Nasdaq fuerte. Vamos a Europa y vamos a empezar por Alemania, DAX alemán, si os parece. Esto es el mensual, vamos al semanal, voy a ver los comentarios, un segundo. Hola Kiko. Hola Edgar. Claro, Omar, eso es importante. Una aromática de cidrón mientras el tráfico en la red va a ir creciendo por la demanda del sector laboral y la educación. Nasdaq alcista un par de meses. Sí. Sí, ahora pues como todo va a ser todo muy digital, todo va a ser más... Pues esas empresas tienen pinta de que no solo no van a perder, sino que van a ganar más dinero. Entonces, pues eso hace que con esta nueva normalidad que nos quieren meter, ese concepto que, bueno, me parece un poco extraño y un poco oscuro, pues ahora va a ser todo digital. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a Europa. Vamos a Europa ahora mismo. Vamos a ver un momentito cómo está Europa. Esto es el DAX alemán, gráfico semanal. ¿Cómo se encuentra este instrumento? El DAX lo veo más débil que los índices americanos, claro está. Ahora, hay otro gap que también puede querer ir a cerrar en esta zona, en el 11.400, ¿vale? Este gap. Hoy es un día de que quiero mirar bien los índices. Es como una revisión, como la revisión que hacemos de los futuros, pero de los índices, ¿vale? El 11.400, pues es una resistencia importante. Vale, ¿quieres que mire el BIC? Sí, por supuesto, el BIC se calcula con la volatilidad de las opciones put-call del SP500. Podemos mirar ahora mismo, en un momento, no se tarda nada. Volatility Index. Cotieza en Chicago. Vamos a mirarlo antes de pasar a Europa. Esto es mensual. Podemos ver los coletazos de riesgo, porque al final también se percibe como riesgo. Los coletail risks también que aumentan cuando esto sube. Sigue por debajo, ya está debajo del 30, el 32. Esta es una zona importante, que se mantenga por debajo. Esta es como la zona de, por encima, uff, está calentito, por debajo ya está más tranquilo. Aunque sigue por encima del 25. Entonces, esto ha hecho así, ¿no? Vamos a ver si ahora rebota un poquito aquí o se baja y se mantiene y se queda aquí, en la zona donde ha estado con normalidad los últimos años. Que yo prefiero que haya un poquito de volatilidad. Tampoco extrema, pero un poquito de volatilidad sí que es buena. Entonces, ahora mismo, tampoco esperéis que haya unos movimientos gigantescos, pero tampoco esperéis que el mercado no se mueva mucho. Sí tiene volatilidad. A partir del 32.40 al alza, aquí, Edson, si supera esta zona otra vez, que no es fácil, estaríamos otra vez ante una volatilidad alta. Si cae por debajo del 24, otra vez estaríamos con una volatilidad más normalita. Yo creo que se puede mantener en esta zona y quizás dar algún rebotito más. Entonces, cuando empiece a caer otra vez, a lo mejor, esto es la caída del SP500 y de los índices, si vuelve a caer otra vez fuerte, podría ser otra vez que subiera esta zona del VIX por encima del 32, que subiera otra vez a la zona del 50, etc. Esto lo podéis analizar igual que cualquier gráfico, aunque tenéis que entender que representa la volatilidad. Un segundo coletazo a esta zona del 48 probablemente sea algo normal. Igual pasó con la crisis de un poco parecido, ¿no? Rebotó un poquito aquí, en esta zona, en la zona del 32, 36, cuando el precio cayó, hizo un segundo rebote. No muy grande, pero vamos a ver luego otro coletazo también. Esto es en el 2009, 2008. Vamos a ver qué pasa. Quizás ahora pueda pasar lo mismo, que empiecen a caer los índices otra vez y que el VIX vuelva a subir otra vez. Pero estamos en una zona justo media, volatilidad media, entre el 32, 40 y el 24. A ver qué pasa. Eso es como lo veo yo el VIX ahora, Edson. Volatilidad media, no muy alta, tampoco muy baja. ¿Vale? ¿Listo? Vamos a ver el DAX. Estaba haciendo el DAX, que se me ha ido. El 11.400 es un gap que, ojo, a ver si es capaz de cerrar. No tiene tanta fuerza como América, está claro. Es un índice muy importante porque es el índice, pues, alemán, que tiene mucho peso en Europa. Alemania, creo que es el país con más PIB, ¿no? El primero, Alemania, lo vimos el otro día, de la zona euro. Y yo lo veo bajista, la verdad, francamente. Estoy bajista. Pero, claro, no tiene por qué estar listo para caer todavía. Para mí, mientras siga por debajo del 11.586, yo me gusta para ventas. Es el DAX alemán, ¿vale? Me gusta para ventas mientras siga por debajo de esa zona. Pero todavía debe de cambiar un poquito la tendencia. No hay que luchar. La tendencia ahora aquí es ligeramente alcista en cuatro horas, en entradía. Está ligeramente alcista la tendencia en el DAX. Entonces, por eso, la confirmación final, buena o linda para mí, es la del 10.200. Cuando esto atraviese el 10.200 a la baja, entonces sí que ya confirmaría para mí el posible cambio de tendencia, ¿no? Aquí ya no puedo hacer un nuevo máximo. Este es el origen. Puede caer ahí. Está interesante, ¿vale? Estaros atentos con el DAX alemán. Una roturita de esta zona para luego caer con fuerza. Todo eso son ideas que me gustan de venta para el DAX. De momento, voy a estar paciente y voy a estar con calma porque ha tenido algo de fuerza. Y, bueno, en entradía, pues cada día, cada sesión habrá que gestionarla día a día. Aquí, obviamente, pues si empieza ya a caer el 10.700, ya es una buena señal de que puede atacar el siguiente soporte. Y yo espero una caída de Alemania otra vez. La verdad, para mí este rebote es bastante falso. Espero otra caída, la verdad, porque la economía ha sufrido bastante. Vamos a ver qué pasa. Obviamente, si atraviesa esta zona de arriba aquí al alza, pues no voy a luchar con el precio. Voy a seguir buscando ventas. Compras, perdón. Sí, rompe y rebota. Ahí estaría buscando compras. Esto es el DAX, alemán. Atentos. Está bonito, está interesante. Se pueden intentar ventas en resistencia, con un stock pequeño, que no es mala idea siempre. Pero, claro, de momento ahora la serie en intradía, pues está a cuatro horas y demás, está un poquito alcista. Vamos en contra de ese movimiento. Que hay en intradía, un poquito alcista. Voy a mirar el Eurostox un momento. Esto es el Eurostox. Un índice... Daniel, gracias. ¿Qué es la mitad del índice o más? Es la mitad del índice o más. ¿Vale? Lo que pasa es que yo he enviado el gráfico que os quería enseñar, pero por algún motivo no está saliendo de mi teléfono el gráfico. Me he mandado el correo desde el teléfono para poder tenerlo aquí en la pantalla, pero por algún motivo no ha llegado, no está saliendo. Entonces, bueno. Esto lo explicaré el próximo día también, Daniel. Mira, ya llevas un 30% del peso del Nasdaq y, bueno, faltan otras cuantas empresas. Si sumas todas las empresas, el peso que tienen en la economía estadounidense, pues es prácticamente las que están sustentando esos índices y la economía. Esto es el Eurostox en mensual, bastante débil. Fijaros que ya tiene bastante debilidad desde el 2001 prácticamente. Había hecho un poquito de triángulo, pero está muy débil el Eurostox. Acordaros que lo tenéis en TIC1000 también, todos estos índices para operar. Yo estoy bajista, está, de hecho, bastante más débil que otros. Ni siquiera llega a entrar dentro del FIBO. Y estamos en una zona interesante porque tenemos este mínimo y tenemos el FIBO, que es el 2900. Entonces, bueno, a mí está lindo para ventas, se está alineando ahí una venta. Estoy en semanal, vamos a diario. 2900 es fundamental, si se aleja hacia abajo de esa zona, pues podría empezar a acelerarse la venta también. Aunque la confirmación del cambio de tendencia para mí está por debajo del 2800. Hasta que no rompa el 2800 bien fuerte a la baja, todavía hay que tener cuidado. Pero está muy débil, es uno de los índices más débiles que veo. ¿Por qué? Porque ha recuperado muy poco después de la caída de la crisis, de la burbuja. Que bueno, la burbuja estaba ya de antes, acelerada por el tema del virus. Entonces, ¿qué pasa? Que, si os dais cuenta, es que ni ha entrado al FIBO prácticamente. Otros activos han hecho mucho más retroceso, lo que nos dice que el Eurostox está bastante débil. Entonces, bueno, a mí me gusta para venta, ¿vale? Atentos. Puede ser de los que más baje cuando esté débil todos los índices globales, ¿vale? Ahora, voy a mirar rápidamente otros índices. El francés, muy parecido al Eurostox, también bajista, ¿vale? Estos los voy a hacer más rápido. Francia, el CAC 40, CAC 40. Débil, por debajo del 4600, también lo mismo. Ya vemos que, de hecho, está ya cambiando la serie. Está ya cambiando la serie. En el momento en el que rompa el 4300 a la baja, ya estaría en un mercado bajista, ¿vale? El índice francés. Atentos, porque los veo ya débiles, con ganas de bajar. Es incapaz de hacer nuevos máximos, ¿eh? Europa. Es probable que Europa caiga primero antes que Estados Unidos, ¿vale? Lo que son los índices. Porque ha llegado aquí antes la crisis, también. Bien, vamos a ver Italia. Uf, prácticamente plano. Esto es lo que debería ser normal, ¿no? Esto es la realidad, un poco, ¿no? Lo que pienso que también podría pasar. Obviamente, Estados Unidos ha estado muy líder económicamente mucho tiempo, ¿no? Pero esto es mucho más realista. Esto. Esto sí que refleja mucho más la realidad. Esto es Italia. Obviamente, ha sido golpeada fuertemente. Una bajada, un retroceso de lo que llaman el Dead Bones CAC, ¿no? El rebote del gato muerto, ¿verdad? Ha rebotado, pero el gato está ya muerto, que se dice, ¿no? Es una expresión un poco extraña. Pero es ese rebote de... No es que el gato esté vivo. Es que está rebotando algo que ya... ¿Vale? Pues esto es lo mismo, ¿no? No llega ni a tocar el 382 de toda la bajada. Ni lo toca. Eso ya me indica la... Cómo se encuentra, ¿no? Esto. Entonces, yo estoy bajista a Italia. Lo tenéis en TIC1000, por supuesto, ¿vale? Este índice... Todos estos índices los tenéis en TIC1000. Y... Bueno, pues estoy bajista. Está muy limpio también para venta, ¿eh? No hay que ocecarse. Hay que buscar los índices buenos, que están más lindos para venta. Ahora, si Estados Unidos no quiere caer, pues buscar otros índices, ¿no? De hecho, ya está prácticamente bajista la tendencia. Ya está cambiando. Si el precio se mantiene por debajo del 17000... Si rompe el 17000 a la baja, yo ya tendría, técnicamente hablando, un mercado bajista ya. Porque ya estaría haciendo aquí una serie de máximos y mínimos descendentes. Si rompe el 17000 a la baja. Atentos a ese nivel, ¿vale? En el índice italiano. 17. Me gusta para venta este índice. Podemos mirar a España también. El IBEX. El IBEX 35. Vamos a ver. El 6000. Se reía de mí el periodista un poco, bueno, de sorprendido, ¿no? Cuando me preguntó en noviembre. Y le dije que sí, que el 6000 será algo muy normal. Antes del virus y antes de nada. No es que yo tenga una bola de cristal ni nada, pero tenía buena pinta. Desde luego. Todos los datos apuntaban a que iba a continuar bajista, ¿no? Bueno, pues estamos en una zona como en el 2003. España está retrocediendo más de 10 años. En cuanto a la capitalización y la valoración de sus empresas. Esos índices tienen gaps porque he ido directamente al índice que cotiza. Y el índice pues tiene una hora de cotizar. Abre a una hora y cierra a otra hora. Tiene unas horas de cotización. Por eso hay gaps. Los CFDs, que es lo que tienen el 90% de los brokers, que son estos, estos son los CFDs. También tiene gaps aquí. Pero, bueno, no sé si tiene horario aquí el Italia. A ver un momento. Tienen una hora también de 9 a 11. Y por eso puede haber algún gap ahí en el momento del cierre, ¿vale? Porque la diferencia es importante cuando el precio abre en un sitio diferente, Joan. Cuando abre otra vez el mercado, pues te genera ese gap. Fíjate, ¿qué es lo que os quería explicar antes, Daniel? Claro, son 100 empresas y con Alphabet, que es Google, tienen el 46% del índice, solo 6 empresas. ¿Vale? Estábamos hablando del Nasdaq. Si tú le quitas esas 6 empresas. Si tú le quitas a esto, a esas 6 empresas, esto estaría así. ¿Vale? Eso es muy importante que lo entendáis. Que 6 empresas tengan la mitad del peso del índice, no se hace una idea, ¿no? Ya. España, bajista, muy limpio también. Bueno, no muy limpio, pero está débil. ¿Qué pasa? Que ha caído bastante también. Es interesante pillar retrocesos, ¿no? Algo que está muy abajo, sí, está muy débil, pero también la continuación puede ser más complicada. Bueno, mientras siga por debajo del 6.700, yo estoy bajista del IBEX 35, el índice español, 5.266. Es el siguiente soporte fuerte. Bueno, hay otro aquí entre medias, el 5.900. Vamos a semanal un momento. Aquí lo estaba viendo en mensual. Esto es semanal, el índice español, 5.900. Está muy interesante, a mí me gusta para ventas, ya está bajista, vamos a diario, uff. Es verdad que está un poco sucio y la volatilidad no ha sido muy grande ahora, estos días, ha disminuido, pero yo estoy bajista. Todavía no ha cambiado la serie, pero está a puntito de cambiar. A ver, 6.600, ese nivel es importantísimo. Está un poco sucio, sí que bien es cierto, quizá para intradía, pues son índices que no recomiendo operar en intradía. No bajar de 4 horas, ¿vale? Diario 4 horas e intentar dejar correr aquí un trade tendencial y disfrutar de la bajada lo máximo posible. Yo estoy bajista y, bueno, hay varios niveles importantes. El 6.578. Si lo rompe y se mantiene por debajo, yo estaría francamente bajista. Aquí en TradingView que yo sepa, no. Tiene que haber alguna manera, seguro, ¿vale? Pero ahora no me voy a poner tampoco a mirarlo ahora demasiado. Tiene que haber alguna manera de prepararlo. Que es lo que os quería enseñar, Maui, de hecho. Eso es justo lo que quería enseñaros. Veamos cómo cambia el índice si quitamos algunas empresas. 5 o 6 empresas. Cambia muchísimo. Vamos a ver ahora un momentito Reino Unido. Vamos a mirar el Russell. Este es el Russell. Reino Unido, parecido al DAX, un poquito, también bastante bajista. También bastante bajista Reino Unido. Me gusta para ventas. Es verdad que de Europa no es de los más débiles. Pero bueno, tenemos ahí una resistencia en el 6.100. Vamos a ver si es capaz de atravesarla. 6.150. Estoy en semanal. No tiene mucha cosa tampoco de defensa. Arriba, digamos. Una vez que atraviese eso, el camino estaría libre a mayores subidas. Pero lo dudo mucho con la debilidad global que hay. 5.960. Ahora estamos justo en el 6.000. En el momento en el que empiezan a caer estas zonas, del 5.960 y el 5.788, yo estaría bajista. Ahora bien, si atraviesa el 6.150 al alza, estaría alcista. Pero la última línea de defensa es el 6.600. Todavía sigue habiendo bastante resistencia ahí y dudo mucho que lleguemos hasta ahí todavía. Zona clave, 5.700. Cuando rompa el 5.788, entonces estaría mucho más confirmada la tendencia bajista. Estoy también bajista. El índice inglés. Voy a mirar un momento al Nikkei, un poco de Asia. Vamos a ver el Nikkei. Lo puede sacar, muchos en algún sitio, obviamente. Aquí en TradingView, que yo sepa, está más difícil sacar esos datos. Esto es el índice japonés, el Nikkei 225. Esto es mensual, cada barra es un mes. Estoy viendo el mayor largo plazo posible y sacando las zonas más limpias, más claras. Hay aquí un Fibo grande, importante. 19.300. 19.300. Eso es interesante, esa zona. Vamos a ver, esto es, sigo estando bajista también a Asia. Esto es Japón, todavía sigue, sobre todo, mientras se mantenga por debajo del 21.000, sigue estando bastante débil y me gusta para venta, el índice japonés. Es verdad que no es el más débil, están todos muy parecidos, pero me sigue gustando también para venta. Está un poco más sucio, aquí tiene los gaps, podéis verla, no se mueve demasiado. Cuando empiece a romper el 20.000 a la baja, entonces ya sí que estaría bastante más bajista. El 20.000 a la baja, cuando lo rompa esa zona. Me confirmaría mucho más ese mercado bajista, ya cuando empiece a atravesar soportes, puede caer bastante. Vamos a mirar ahora el índice australiano, el ASX. Que ojo, justo Australia no ha sufrido tanto. Justo Australia, bueno, la verdad es que este es un índice que lleva casi 100 años sin parar de subir, el índice australiano. 100 años de subida prácticamente ininterrumpida. Incluso después de la crisis del 2008, siguió fuerte, muy fuerte. ¿Por qué? Varios motivos. Primero por el oro, primero por el oro, que tiene una correlación muy alta con el australiano, ¿vale? Segundo por China, que está al lado, por China, está al lado y le da muchísimo comercio, muchísimo turismo, muchísimo negocio a Australia. Tercero, porque es una isla y va un poco más a su rollo, más independiente, no se ve afectada tanto por otros países como en Europa, ¿no? Que estamos todos en el continente y nos afecta todo mucho más. Como el oro ha estado muy fuerte mucho tiempo, aquí no tengo datos, pero esto lleva subiendo desde 1900 prácticamente. Y tengo que decir que es uno de los índices que veo más fuertes y sería una de mis últimas opciones de venta. Es cierto que hay máximos descendentes, pero para mí es uno de los índices más fuertes que hay y por lo tanto sería una de mis últimas opciones en venta. Es verdad que está bastante sucio, esto es diario, fijaros. Está muy, muy sucio el precio. No termina de salir ni para arriba ni para abajo. Estaría un poquito más neutral este índice, fijaros. Ahora bien, si rompe el 80 en esta zona de aquí, esto es el CFD, ¿vale? Me parece. Si rompe esta zona de aquí el 80, ah, no, es directamente, sí, es el índice, ¿vale? Esta zona de aquí del 80, si la rompe a la baja podría dar algo de venta, pero ojo, Australia no es el índice más débil, ¿eh? Vamos a mirar el índice de Sudáfrica, el SA40. Es el índice del país sudafricano, es inmensual, también, ojo, es otro índice que también lleva subiendo bastante, es un país y una zona que ha subido mucho durante también la última década, Sudáfrica. Yo tengo la suerte de conocerlo, la verdad es que es un sitio muy bonito, increíble, tienes de todo. Estuve en tres ciudades allí en 2018, dando unos seminarios allí para Ticmil y la gente encantadora, la verdad, un estándar de vida bastante alto, dependiendo de qué zonas, a ver, obviamente, pero muy interesante Sudáfrica, un país con una economía interesante, muchas exportaciones, importaciones, mucho comercio y una zona muy estratégica, ¿vale? Muy, muy estratégica. Entonces, el índice de Sudáfrica pues está subiendo también bastante y sería una de mis últimas opciones para meter una venta, ¿vale? Sería de mis últimas opciones, estoy eliminando, sería una de las últimas porque sí tiene máximos descendentes, amaga con romper tendencia, pero va un poquito más a su bola, además, esa zona está siendo menos afectada por el virus. Y va un poquito más desconectado del resto de índices, como que tiene otra especie de ciclo económico, ¿no? Diferente en comparación. Está en crecimiento como lo que le pasa a Australia, ¿no? Está más en crecimiento, más en expansión Australia, Sudáfrica que los países europeos que ya estaban mucho más planos, mucho más estancados, la economía llevaba estancada ya un tiempecillo. Si cae el 4.700, pues bueno, debajo de esta zona, si cae por aquí se acelera, pues podría tener un buen movimiento bajista, pero es de mis últimas opciones, ¿eh? Estoy sacando los... Ah, mira, tienes un índice de COVID de India. ¡Qué locura! Está parabólico, claro, normal, pues como lo que pasa con la gripe, ¿no? la gente se contagia. ¿Dónde está el... ¿este es el VIX? No, de la... Está interesante que tengan todos estos datos de India, muy muy interesante. ¿Vale? ¿Dónde está este índice? Dejadme un momento. Un momento. El internacional es este, me parece. Bueno, este es uno de los índices indios, hindús. La India tiene menos... Creo que lo tenemos en TIC1000 aquí un momento. Vamos a ver un momento, déjame verlo. No, no está. Quería echarle un vistazo, no, no está. Aquí está Australia, está Suiza, Hong Kong, que está también débil, ojo, Hansen. Está débil, también en Hong Kong, ojito, cuidado. Cuidado con Hong Kong que puede ser también una venta interesante aquí. La India no lo tengo, quería echarle un vistazo, pero bueno, no es tampoco ultra importante. Está bajista. También la India, ¿vale? Se puede ver. Pero va a ser uno de los índices que menos importancia le dé. Vamos a ver un momento Hong Kong, el índice de Hong Kong. Hola, Eliazar. Sí Daniel, eso es interesante porque claro, como han estado imprimiendo tantísimo dinero, tantísimo, tantísimo, tantísimo dinero, Japón, dice el Nikkei, puede subir ahora ya que pondera por precios y no por capitalización. Eso facilita un crecimiento en una economía que recupere su fuerza. Sí, estoy de acuerdo, es una buena idea lo que han hecho los japoneses, también porque ellos llevan imprimiendo dinero mucho tiempo también, en el Quantitative de Japón, también porque sufren una deflación desde hace tiempo y un estancamiento con una situación única, una población muy envejecida, muy poca gente joven, no hay tanto trabajo como parece, es caro, hay inflación en algunos, en los servicios, pero no hay tanto trabajo. Muchos productos han estado bastante, o sea, la inversión, el gasto, el consumo del japonés de a pie era muy limitado y la economía japonesa pues ha estado imprimiendo mucho, mucho, comprando los famosos JGB, los Japanese Government Bonds, esto lleva mucho tiempo dándole a la manivela, me acuerdo con Kuroda, que ya lo empezó Kuroda, un momento, déjame que eche un vistazo, quiero echar un vistazo, un momento, ¿por qué me pones esto aquí? dame un segundo, por favor, antes de Kuroda ¿quién estaba? AVE, 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 también le ayudó bastante también AVE, SynthoAve, le ayudó mucho también a Kuroda, ha apoyado muchísimo, han apoyado muchísimo, tienen una gestión bastante buena, los japoneses, la verdad, que tienen buena una, antes estaba este Tadao chino que se quitó en el 2005, entonces bueno, tienen una buena, más o menos, están intentando mantener, Japón está intentando mantener la economía a flote y lo está consiguiendo, tiene un caso bastante interesante, os recomiendo que miréis también cuando tengáis tiempo y queráis estudiar, ver un poco la historia de quién había a la cabeza del Banco Central, en qué época, qué medidas tomó, si su predecesor o él siguió la medida de lo que había anteriormente, si generó nuevas medidas, nuevas políticas o no, qué relación tienen con el presidente del país, eso todo es importante, con los bancos, muy importante, pero bueno, volviendo a los índices, el Hong Kong, a mí me gusta el Hang Seng, me gusta para venta también, sobre todo mientras se mantenga por debajo del 25.000, ese 25.000 es un número redondo importante y hay que estar atentos chicos, os diré una cosa, las bajadas, cuando vienen, lo digo para que espabiléis, si estéis atentos, cuando vienen las bajadas, ¿cómo van las bajadas? ¿cómo suceden? Así, hace pam, tal cual, muy rápido, cuando vienen las bajadas, las bajadas son muy rápidas, no te da tiempo ni a mirarlo, ni a verlo, se te da la vuelta y empieza a caer con una velocidad muy rápida, entonces tienes que estar atentos y tener más o menos un plan, que es lo que estoy intentando hacer aquí, para que anotéis niveles, yo tengo los niveles, me los anoto luego, tengo los niveles anotados, incluso podéis poner alarmas chicos, usar alertas, alarmas, es muy interesante, si no quieres poner una orden, pones una alerta y de esa manera, lo podéis hacer en TakeMail también, por supuesto, de esa manera, os avisará, y luego tomáis la decisión de entrar o no, por ejemplo, en el SP500, en diario, en H4, digo, bueno, yo quiero el 2900, cuando caiga el 2900, me gusta para venta, pero no quiero dejar una orden ahí directamente, entonces lo que haces es, clic derecho aquí, operaciones, alerta, ¿lo veis? marcáis el precio donde queréis poner la alerta, entonces yo hago 2890 o 2906, clic derecho, operaciones, alerta, pum, y ya me ha puesto ahí la alerta, ¿bien? cuando el precio llegue ahí, me va a dar una alerta sonora, puedes poner que te envío un correo, la puedes configurar, y eso es muy interesante, porque así ya luego tomas la decisión, yo he funcionado mucho con alertas y funciono muchas veces con alertas, al hacer intradía no tanto, pero te va a avisar, y a lo mejor si pones un sell limit, un sell stop, en ese momento te das cuenta de que, porque aquí hay un fibo fuerte, en ese momento te das cuenta de que, sí Manuel, lo cual es único que estoy terminando, pero más vale tarde que nunca, eso está claro, que digo que uséis alertas, alarmas, alertas de precio, ¿vale? Interesante, ¿dónde las podéis ver? En terminal, alertas, es importante además que las pongáis, la expiración, que no expire nunca, porque el muy cachondo te pone, esta es la que acabo de poner ahora, bueno, todas estas las voy a quitar, si me deja, esta es la que acabo de poner, esta del SP, bueno, había puesto una en el NASDAQ, la cuestión es que hagáis doble clic, y quitéis la caducidad, porque si no, caducan, ¿vale? Se quitan luego, quitar la caducidad, marcáis, le dais a aceptar, y esa alerta, esa alarma, ya está siempre activa, ¿vale? modificar, y estoy quitando la caducidad de la alerta, que acabo de poner, SP500, hará un sonido, cuando el precio toque el 2905, ¿hasta cuándo? Siempre, o sea, hasta que yo no quite la alerta, la alarma de precio, cada vez que el SP500 toque el 2905, pi, 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 me va a avisar, bien, yo puedo poner aquí correo, también, email, puedo poner un email, ¿vale? y que me llegue un correo, y esto es muy interesante, muy interesante, para no perderos ciertos trades, que son muy interesantes, como este del SP2900, por ejemplo, ¿vale? os estoy dando ideas, hola Freddy, la verdad es que estoy terminando, llevo ya una hora, más de una hora y cuarto, hemos ido despacio, hemos revisado bastantes cosas, voy a guardaros ese gráfico, de que os había comentado, de las tecnológicas, para mañana, lo voy a preparar ahora, para enseñaroslo mañana, atentos al EUROSWISE, que ha tenido un coletazo aquí, de volatilidad curioso, hay un poquito de resurgimiento de riesgo, de búsqueda de riesgo, el oro, la plata, y demás, atentos, sobre todo la plata, a mí me gusta, está fuerte, y por lo demás, el mercado hoy tranquilo, y no esperéis mucho, y mañana también, probablemente tranquilo, no esperéis demasiado, porque, bueno, esta semana parece que va a ser una semana tranquila, ¿no? Entonces, yo de hecho, hoy solo he sacado este trade, les enseño, porque a veces también el día, para mí, pues este es mi día hoy, por ejemplo, ¿vale? Lo enseño simplemente, pues este es el día, esto es lo que yo he hecho hoy, no he hecho nada más, porque es un día, podría haber operado otras cosas, ¿vale? También, pero es un día que, yo me voy con 20 pips a casa, y me voy feliz, me voy con 20 puntos, y ya está, no necesito más, me voy con 20 pips, y sé que hoy, pues no, no se le puede pedir más al mercado, ¿de acuerdo? No se le puede pedir más al mercado, es lo que hay. No ha habido mucho más, ¿vale? En realidad, para mí, está el mercado a la espera de todas las noticias de Europa, de los acuerdos, de las ayudas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estar tranquilos, la semana está interesante, pero, todavía falta, por ver, cómo se desarrolla, la crisis, porque el Nasdaq, ha cerrado el gap, está a punto de hacer un nuevo máximo, está al lado, entonces, es muy curioso, muy curioso, espero que hayáis aprendido lo máximo posible, sí, me acuerdo, Arturo, buenas tardes, Carlos, un saludo, máster, no sé si me recuerdas, te mandé mi reporte detallado hace poco, tenía un 60% de drauda, un abajo, de bajada, de mi cuenta, con paciencia, en mi plan de trading, ya recuperé el 15%, voy, 45% abajo, muy bien, eso está muy bien, intenta no pensar en tanto en recuperar, pero, es algo muy positivo, eso que estoy leyendo, eso da mucho gusto también, equivocarte, o hacer las cosas mal, y luego decir, voy a hacerlo bien, y cambiar, y empezar a hacerlo bien, Arturo, eso es un éxito ya, eso que estás haciendo, ¿vale? Es un éxito, sigue así, sigue concentrado, sigue focus, vete pasito a pasito, poquito a poco, sin prisa, y seguro que, te va a ir súper bien, estoy seguro, ya lo estás haciendo bien, sigue haciéndolo así, pero sin prisa, claro, no hay que tener prisa, también eso es importante, ¿vale? Bueno, ya habéis visto los índices globales, yo hay muchos índices, algunos, la mayoría me gustan para venta, hay algunos que están más neutrales, más sucios, que no tocaría, y hay algunos que quizás, incluso para compra, como el Nasdaq, ¿vale? Incluso están hasta para compra, o Australia, también, ¿vale? ¿alright? Espero que os haya gustado mucho la clase, y que hayáis aprendido, como he dicho, darle a like, esos corazones, que quiero ver, que no veo corazoncitos, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿dónde están esos corazoncitos? Compartir, apoyar la causa, has aprendido Joan, muy bien, hombre, jaja, que clase tan jugosa, aprendí mucho, muchas cosas, gracias Carlos, eres un astro, oh, me gusta, me gusta eso, astro, los astros, oí uno que me decía ayer, me decía, eres coral fino, me decía, coral fino, José, se llamaba, coral fino, cantaba, qué risa, muchas gracias Joan, es un placer, esta es tu casa, dale a like, a TICMIL Español, suscríbete, para, para, estar atento a estas clases, ¿vale? Compartir, suscríbete, si no tenéis cuenta, o estáis con, yo os recomiendo que operéis con TICMIL, es un broker barato, con unos precios, unos precios, honestos, con los clientes, una buena ejecución, tienes un montón de instrumentos, ¿vale? Quiero aportar chistes al monólogo, jajajaja, qué grande, Daniel, mándame algún, email, con varios chistes, yo luego pongo que son tuyos, o diré que son de, de los, de los, de la familia Trader, si quieres mandarme alguno, Daniel, jajaja, Eric, un abrazo, toda la gente que nos ve desde México, gracias Fernando, gracias Edison, gracias Daniel, y gracias a todos, os mando un beso y un abrazo fuerte, a todo el mundo, genial, Joan, así también estáis apoyando las clases, ¿vale? Tenéis que entender que hay que apoyar, el proyecto, hay que apoyar a TICMIL, es normal, TICMIL nos apoya a nosotros, dando una formación de calidad, gratuita, ¿vale? a la gente, que eso, oye, es un detallazo, una formación buena, yo creo, de calidad, y nosotros que menos que operar con ellos, yo opero con TICMIL, estoy tan tranquilo, quédate acá, claro que sí, Joan, tenemos además un chat, en español, con un equipo de soporte fantástico, muchísimas gracias Manuel, yo estoy muy contento de poder hacer esto con vosotros, y poder disfrutar aquí de estas clases, que yo también aprendo mucho con vosotros, chicos, os dejo tranquilos estudiar, que paséis una maravillosa tarde, un maravilloso día, nos vemos mañana en Café y Mercados, con más contenido, pero no mejor, porque es imposible, aquí, con la familia Trader, Tito Charlie, y por supuesto, TICMIL, hasta mañana señores, un abrazo, chao, chao. Chao.